Prueba mi mente Conozco y no te dejo de pensar Dice en tus ojos algo, muero de curiosidad Cómo mirarte siempre, cómo saber a dónde vas Dice en tus ojos algo, muero de curiosidad Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente tras de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente tras de ti Me temo que me voy a enamorar Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dejas al paso huellas que yo sigo sin dudar Cómo saber si sientes lo que yo siento si te vas Casi no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente tras de ti Mi suerte, mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Presiento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente tras de ti Me temo que me voy a enamorar Rueda mi mente Así no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente